Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakiurek y Tuvabuyukustun. Las sorprendentes palabras de Tuvabuyukustun sobre Enginakiurek en la entrevista decepcionaron. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Tuvabuyukustun y Enginakiurek compartieron los papeles principales en la serie de televisión cara para Ask y Sefirin Kazeta hace años y ganaron una gran base de admiradores. Hubo rumores de amor entre ambos en ese momento, pero ambos lo negaron. Sin embargo, un nuevo desarrollo que ha surgido recientemente ha reavivado estos rumores. Recientemente, se sigue hablando mucho de una entrevista con Tuvabuyukustun en los canales de redes sociales. Los sorprendentes comentarios de Buyukustun sobre su amigo y colega Enginakiurek durante la entrevista decepcionaron a sus fanáticos. Como una de las actrices famosas de Turquía, Tuvabuyukustun no dudó en decir cosas buenas sobre Enginakiurek. Durante la entrevista, Buyukustun se refirió a Akiurek como un actor de calidad y dijo, un actor de calidad, Enginakiurek, sé que pone celosos a sus amigos a su alrededor. Porque sé que ha aumentado su comprensión detrás del papel que interpretó varias veces. A un nivel ambicioso para jugar. Dicho. Mientras Enginakiurek estaba siendo evaluado por sus fanáticos, Tuvabuyukustun habló sobre algún tipo de aprecio por él y explicó que es un jugador muy calificado. También afirmó que su comprensión detrás del papel que desempeñó pone un alto nivel de éxito en juego. Además, Buyukustun señaló cuán valiosas, imparciales y verdaderas fueron sus declaraciones positivas sobre Enginakiurek en su discurso. Los fanáticos de Akiurek apoyaron mucho la libertad de expresión honesta de Buyukustun y le dieron a Akiurek el derecho a hablar de manera imparcial. Este apoyo continuo demuestra que Tuvabuyukustun ha venido a hacer justicia a sus últimas palabras impactantes sobre Enginakiurek. Buyukustun documenta que su calidad y comprensión única emerge cuando habla correctamente de las características de Akiurek. Realmente podría haber algo entre esos guapos actores. Tal vez quieran ocultarlo o aún no están seguros. Pero si me preguntas, me gustan mucho y les deseo felicidad. ¿Qué estás pensando? Esperando por tus comentarios. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.